¿Qué pasa camaradas? Sean bienvenidos a un nuevo video después de mucho tiempo Hoy nos encontramos en el desierto del Sahara No habíamos grabado pero ahora vienen cosas muy muy perras Si de repente escuchan pasar un camión pues ya ni pedo Estamos aquí en el centro trabajando y pasan muchos camiones Así que pues, vamos a dar inicio a este nuevo video ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con este vlog Me disculpo si no se ve muy bien la imagen Pero estoy grabado con mi celular Es lo que tengo, es lo que hay Y aquí lo importante es mostrarles a ustedes Los procedimientos y conocimientos que yo estoy experimentando en estos últimos años Tenemos aquí una nueva herramienta que les quiero presentar Les quiero enseñar cómo funciona y estamos en búsqueda de un nuevo apodo Va a ser muy interesante Vamos a hablar acerca del tema del Sunblast No hay muchos videos que explicaron acerca de este pedo Y recientemente adquirí mi chaparra Mi Sunblaster Así que les voy a enseñar cómo es que funciona Para qué sirve Cómo sirve Cuánto cuesta Y qué herramienta necesitan ustedes para utilizar Tenemos aquí a mi chaparrita Que es mi Sunblaster con tanque de 10 galones Está pequeñita Es de los más caseros que hay en el mercado Pero realmente le he estado probando Y aunque no lo he usado del todo Pues la neta me ha servido bastante bien Estamos pensando en qué puedo ponerle Así que comenten cómo le ponemos Hashtag la chaparrita O hashtag Sandra ¿Sandra por qué? Por Sant Sant, Sandra Sandwich Esta es la chaparra mis compañeros Les voy a mostrar cómo se utiliza Aquí tenemos Le voy a voltear para que la imagen se vea más clara Es un manómetro Que es el que nos está indicando la presión Un camión me acaba de pasar Es el que nos va a indicar la presión Que tiene adentro nuestro tanque Aquí se conecta a la compresora Que es la que va a alimentar Nuestro equipo de Sunblast Esta llave Es para permitir el ingreso de aire De la compresora Hacia el tanque de Sunblast Esto que vemos aquí es un filtro de agua Aquí ya se lo utilizó un ratito Aquí podemos ver que ya tiene un poquillo de agua Esto para que la arena no se humedezca Y pueda retirar muy bien La pintura que queremos quitar Aquí tenemos Otra, ¿cómo se le puede llamar? Otra manilla, otra pelilla Otra llave Esta Nos va a servir para permitir El flujo de aire A través de esta manguera Que esta manguera Sale directamente Hacia nuestra pistola Que es esta Esta es la pistola Por aquí sale la arena Aquí la apachurramos Ahí está, mira Esa es con la que le vamos a dar a la pieza Así Obviamente la arena no sale así La arena sale con un montón de presión de aire Es el chiste de la compresora Y es la que nos permite Poder hacer el trabajo Pues de quitar toda la pintura Esta llave Que vemos aquí Es la de paso de arena Aquí la podemos calibrar De cuánta arena queremos que salga Por acá Del tanque de la chaparra Vemos aquí Donde ingresa la arena Y aquí tenemos una pequeña válvula Es la de desahogo de tanque En este video les voy a enseñar Un poquito de cómo funciona este bebé Y si ustedes quieren conocer Un poquito más a profundidad Acerca de este tema Para qué sirve Cada una de las cosas Ya en práctica Cómo se utiliza Para qué es esta cosa En qué caso lo utilizamos Cómo se vuelve a rellenar el tanque Qué hacer en caso De que se tape la pistola Por alguna piedra Qué tipo de aire no usar Bla 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 Comentenlo Y con mucho gusto Lo haremos Esta es una Para sacar el aire Es una Como válvula de seguridad En caso de que el aire El tanque llegue A su capacidad máxima De presión de aire Lo que hace es que esa cosa se dispara Para que no vayamos a tener accidentes De explosiones O algo similar Nos soplacé en un ratito Y podemos ver Que sí estamos efectivamente En el desierto del Sahara Porque la arena Que sacamos Pues termina en el piso Y la verdad es que es bastante Bastante arena Empezamos esta mañana A trabajar esta puerta Y pues es toda la arena Que nos ha dejado en el piso Lo bueno de esta arena Es que se puede reutilizar Una vez Se puede usar dos veces La primera Que es Pues cuando lo haces la primera vez La puedes volver a barrer La vuelves a colar Y la vuelves a volver a introducir En el tanque De la compresora Perdón Del San Blast Y te sirve por segunda ocasión Para volver a San Blaster Solamente se puede ocupar dos veces De ahí tienes que utilizar Arena Nueva Aquí tenemos nuestra puerta Previamente trabajada Bueno un poquillo No la hemos terminado Y podemos ver El trabajo tan limpio Que nos Ofrece esta herramienta Aquí tenemos La pintura La vieja Aquí tenemos Pues podemos apreciar El grosor de la pintura Esta puerta Parece que tenía Su pintura original Porque obviamente Si tiene muchas capas Le va a costar un poquito Más de trabajo En retirar la pintura Aquí en la carrosería Del Bocho Podemos ver Que se estuvo haciendo Trabajo a removedor Podemos notar Que estas zonas Son más difíciles De trabajar con la cuña Porque pues es difícil ingreso Y aquí sale raspa Y raspa Y raspa Y raspa Y pues es un verdadero pedo Con el San Blaster Lo único que vamos a hacer Es poner la pistola En posición Y le vamos a disparar Esto lo que va a hacer Es limpiarte la pintura A la lámina desnuda Aquí vamos a apreciar El trabajo tan bonito Que nos deja Totalmente limpia La lámina O sea es una verdadera Chulada Compadres A mi la verdad Me gusta mucho Trabajar con esta cosa No te maltrata la lámina No te la raya Y aunque a lo mejor Le dejo un poquito porosa Como vamos a utilizar Premier de relleno Que pega en la lámina Desnuda No hay ningún problema Al contrario Va a hacer que el Premier Agarre de una mejor manera Y pues eso va a hacer Que la pintura dure más tiempo Incluso aquí Bueno aquí quita el silicón Porque el San Blas No lo quita Pero como podemos ver El trabajo es muy limpio Y realmente Para quitarle la pintura A esta pieza ¿Qué te gusta? Unos 15 segundos O sea realmente Es muy rápido No tengo que estarle raspando No tengo que estarle aquí Perdiendo un buen rato Y pues vemos a detalle Que está pasando un camión Y hace mucho ruido Incluso aquí en esta toma Se ve lo poroso Que queda el metal Pero no hay ningún problema Porque como vamos a poner Premier de relleno Va a sujetarse de aquí Muy muy cabrón Y para que se caiga Va a estar muy muy difícil La verdad Aquí vemos el detalle De la limpieza Con el San Blas Incluso aquí unos tornillos ¿Sabían qué chulada? Qué chula de trabajo papá Y el tornillo no No hombre No Qué chulado Y les juro que esto Limpiarlo con cuña Es un verdadero dolor De hue De cabeza Básicamente Eso es lo que estamos haciendo Porque estamos trabajando A la mina este bochito ¿Por qué queremos utilizar San Blas? Todo el proceso del bocho Que están viendo ahorita Se ha hecho a cuña Con removedor Esa nada más Se ha utilizado el San Blas Porque apenas lo estamos estrenando Yo quise tener el San Blas Porque limpiar Estas rejillas A cuña La verdad es que Es un verdadero pedo Es muy tedioso Es un desmadre Es muy tardado No muy bien pagado Que digamos Aquí también limpia un poquito Con el San Blas Y o sea Ven la diferencia Esto corresponde con la cuña Y ven el desmadre Que se causa En cambio con el San Blas Uy papá Mira qué chula Lo limpia perfectamente Entonces el San Blas En pocas palabras Te hace un trabajo más limpio Y mucho más rápido Pero hay un detalle aquí Que debemos de contemplar Y cuál es Qué compresora Debo o puedo utilizar Como mínimo Para hacer este trabajo Aquí tenemos nuestra compresora Recientemente modificada Estamos hablando de una Husky Aquí tiene que decir En el mes del 2018 No me acuerdo de cuántos galones es Pero 20 Es de 20 galoncitos Mi tanque De Husky Modificada A dos caballos De potencia Como podemos saber Si una compresora Es de dos caballos O de uno Si tiene dos de estas Es porque es de dos caballos Si tiene nada más una de estas Es porque es de un caballo Esta recientemente Fue modificada Para los baños de pintura Carga demasiado rápido Entonces yo creo que Que va a servir bastante bien No ha sido estrenada Pero yo creo que se va a estrenar Con ese amarito Que podemos ver A ver que se atopla A ver que tan pinta Y para el San Blas Nos está funcionando Bastante 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 bien Si quieren que haga un video Acerca de compresoras Hablando de las que utilicé Cuáles te sirven Así la más barata O la más chingona Capacidades Presión de aire Bla 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 Pueden comentarlo Y con todo gusto Les hacemos ese video Conectamos nuestra Conectamos nuestra compresora A nuestra San Blas Por aquí vamos a ver La línea de aire Y de aquí Y de aquí es de donde se conecta A nuestro San Blas Vamos a hacer esto Un poquito improvisado A lo mejor no tengo Todo el equipo de seguridad Pero quiero mostrarles Cómo es que se hace rápidamente Vamos a trabajar aquí en el local Entonces para eso Es de ventilador Para sacar toda la arena Todo el El polvo que produzcamos Va a ir para allá Para afuera Vamos a utilizar Este que me puso Al principio del video Viene con el San Blas Vamos a ponernos también Unas gafas Para que no nos vean Quedan nuestros ojitos Y una mascarilla La mascarilla Para que no nos entre El polvo O la arena En nuestra Y de momento Va a ser todo También vamos a utilizar Unos guantes No los tengo ahorita A la mano Pero me los voy a poner Y creo que es todo lo que necesitamos Unos guantes Unos guantes ¡Suscríbete! 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 Aquí podemos ver Que la compresora Ya alimentó Nuestro tanque De San Blas Funciona con Aproximadamente 60 PSI Entonces con esto Es suficiente Le falta un poquito Más de cargar Pero La compresora lo haga Entonces vamos a ver aquí Vamos a abrir aquí La perilla de De aire Lo que hace Que ya tengamos aire En nuestra pistola Ya tenemos aire La pistola Es un poquito complicado Amigos Porque a veces Se tapa con las piedras De aire Y De aire Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo se rellena ya que se nos acabó la arena. Lo primero que tenemos que hacer es cerrar la llave de paso del aire que viene desde la compresora. Siguiente, la várvula que les comenté hace rato es esta. Vamos a vaciarlo todo. ¿Qué queda totalmente al cero? Es el pintulado que está haciendo río. Que quede en la área totalmente al cero para que podamos abrir nuestro contenedor de arena. Es importante que lo vaciemos porque si lo abrimos totalmente lleno puede explotar esa madre y madres. Vengan a estar aquí. Lo abrimos. Colocamos nuestro embudo. Y vamos a ponerle más arena. Después de que le pusimos la arena y le tapamos, tenemos que apretarle bien chingón para que no se vaya a salir esta madre por la presión del aire. Volvemos a abrir nuestra llave de paso del aire de la compresora. Y listo. Así es como queda nuestra pieza totalmente limpia de pintura. Como podemos ver una verdadera, verdadera, verdadera chulada. Es un breveo desmadre. Realmente es un breveo desmadre porque de repente la boquilla se tapa. Y es una estipidez porque se tapa con basuritas así de pequeñitas. Y dices, no manches, voy con un chingo de presión de aire y se tapa. Pues sí, se tapa con piedras, se tapa con ramas, se tapa con cualquier residuo que no sea arena. Entonces hay que estar quitando cada uno de esta madre. Para estarla limpiando. Otro detalle que tiene esta máquina. Es que de repente le deja de salir arena. Sale solamente aire y deja de salir arena. Entonces hay que agarrar el pedo a esta cosa para que jale de manera correcta. Pero como les digo, si quieren ustedes que lleguen a un video acerca de la utilización de esta cosa a detalle. Lo hacemos sin ningún problema. Ahora, volvemos a colocar nuestra pistola. La apretamos. Vamos a abrir el flujo de aire. Vamos a ir al otro de la puerta a ver qué tal lo quita. Vamos a hacer una prueba a ver qué tal en los rines. Vamos a lo quita. Y en estas orillas vamos a aliciarlas también. Vamos a ir al otro de la puerta a ver qué tal en los rines. Vamos a ir al otro de la puerta a ver qué tal en los rines. Aquí también podemos ver que tiene óxido Entonces vamos a hacer la prueba A ver si también lo retira Oh rayos, se nos ha tapado la pistola, tío Pero podemos apreciar Que sí, efectivamente, también quita el óxido A ver, vamos a ver con el ring ¿Podemos ver? ¿Qué tan rápido se lo quitan los rines, papá? Ya no nos tenemos que preocupar por resanar esta madre No nos tenemos que preocupar por el óxido superficial Absolutamente nada de eso O sea, simplemente una pasadita Y veamos los resultados Bastante, bastante buenos, la verdad Ahora vamos a ver en la zona que les comenté hace rato Que con la cuña fue un pedo A ver qué tan rápido lo quitas Vamos a ver si se tapó esta madre otra vez Es una verdadera tontería lo que hace que se tape ¿Ya cayó? Así es, por esas tonterías que se tapan Aquí tenemos los excelentes resultados Bueno, aquí levantó un poquito Vemos cómo limpia perfectamente bien ¡Ay, cállate! Cómo limpia perfectamente bien los tornillos Las orillas Y todo en cuestión de segundos, papá Ahora vamos a hacer la prueba en estas cejitas También me costó un chingo de trabajo con el removedor Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Y pues esto es parte de los resultados Tiene que quedar un poquito de porquería Pero lo estamos haciendo rápido para demostrarles Cómo en chinga limpia Incluso también te revela zonas que están picadas Esta por esta estaba tapada con pegamento Con 5000 Y también nos dijo Aquí estoy picado, compadre, hay que arreglarlo Bastante, bastante bueno, la verdad ¿O tú qué opinas? ¡Cachín! Ya le tenemos que ayudar a los rines también Y estos son los resultados Como podemos apreciar El metal está limpio y está chingón Porque nos ahorramos toda la chamba De estar lidiando aquí con la lija Y acá hay que la chingada Quitando capas de pintura Entonces la verdad Bastante, bastante práctico Se me hizo muy, muy útil Aquí tenemos el otro rin Ya totalmente raspado Una chulada de máquina, la verdad Te ahorra bastante, bastante trabajo Este rin todavía está en proceso Vamos a terminar de darle a la carrocería en general Y pues de momento Creo que aquí vamos a terminar el video Aquí podemos apreciar toda la La arena que se utiliza La verdad es bastantita arena Pero lo importante aquí Es que se puede reutilizar Me disculpo por el ruido del tráfico Pero estamos en pleno centro histórico De la ciudad de Puebla Así que pues ni modo Compañeros es lo que hay Y ese es el procedimiento Que se hace para quitar la pintura Si quieren ver más Acerca de este carro Si quieren ver más Acerca del procedimiento Los avances Cómo queda cada pieza Cómo queda pintado Lo demás que le vamos a raspar Se haría muy largo este video Así que pueden seguir Nuestra página de Facebook Magno Garage Ahí estaré subiendo avances Y en nuestra página de Instagram Abel-magno Ahí subo historias Encuestas Bla 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 Por último ¿Cuál es el veredicto? Se gasta bastante arena Pero aquí como les dije Lo importante es que se puede reutilizar Entonces nada más la barremos La volvemos a cernir Y se puede estar reutilizando Según el que me la vendió Mio que se puede reutilizar Una vez se puede utilizarla Eso quiere decir Que se puede usar dos veces nada más Pero yo creo que me tengo Para venderme más Entonces lo que voy a hacer es Barrerla Cernirla Y ver cuántas veces la puedo usar Y que me siga quitando la pintura Esta arena se llama Arena Silica ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Si tienen más dudas Pueden ponerlas aquí en la caja En los comentarios Si quieren una parte 2 De esto de San Blas Podemos hacerla Resolviendo dudas Preguntas Bla 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 Síganos para más videos Suscríbanse Denle like Y nos vemos en la próxima edición